... ... ... ... ... ... es que no hay que despertar, no hay que despertar, no hay que despertar. La señora Benetitra, no quiere crecer, no quiere ser su tiempo, como usted es joven, en el otro comunista, no hay que despertar, no hay que despertar, no hay que despertar.